Explosivas imágenes de la fuerte bronca que se ha producido entre Mónica Vergara y Muebles Alejandra Rubio por el primo, el hijo de Carmen Borrego. Mónica Vergara ha relatado una serie de cosas, como que Alejandra Rubio estaría hablando muy mal sobre el hijo de Carmen Borrego, y se ha producido una discusión. Los argumentos de Alejandra Rubio en muchas ocasiones son de chiste, quiero conocer vuestra opinión, porque a mí me sorprende muchísimo. Mónica Vergara mantiene su información, y bueno, vamos a verlo. Si no me conocías, suscríbete, estamos formando una familia en YouTube increíble, una comunidad muy bonita, suscríbete, es gratis, vas a estar enterado de Últimas Horas, Prensa de Corazón, Realities, este es tu canal, suscríbete. Gracias por el apoyo, os lo digo en cada vídeo, y de corazón, muchísimas gracias, y comentad en absoluta libertad. Vamos a empezar, se viene fuerte. Hace ya algún tiempo, Alejandra y yo mantenemos una conversación, al hilo de todo lo que había pasado, del nacimiento de su sobrino nieto, de la relación con su primo José, y bueno, ya hace unas manifestaciones que a mí me dan la clave de todo lo que estaba ocurriendo, porque claro, nosotros como espectadores vemos que de repente nace un bebé, que su prima, que se ha criado con él, no tiene ninguna intención de ir a conocerlo, no tiene ninguna intención de tender la mano, eso es una conversación que sucede. Cuidado con lo que está relatando Mónica Vergara, el primo de Alejandra Rubio, el hijo de Carmen Borrego, estaría decepcionado porque Alejandra es que ni se ha molestado, lo más mínimo, en ir a ver, a conocer a su hijo. Es que daros cuenta que Alejandra Rubio, o por lo menos esta es mi percepción, se cree que es un personaje relevante en el mundo de la farándula de la televisión por ser hija de Terelu Campos, y parece, y esto lo digo yo, lo han dicho muchas personas en muchas ocasiones, que va mirando por encima del hombro a todo el mundo, incluso miembro de su familia, es como que Terelu está en un escalón por encima de Carmen Borrego, y así lo vive ella en su día a día. Cuidado con el argumento que va a dar ahora Alejandra Rubio. No me voy a retrasar de las cosas que he dicho, y tampoco voy a contar porque es verdad que... Pues quedas fatal Mónica, porque decirme tiras en televisión y utilizar a una niña de 23 años, como te he dicho, para tener una así aquí, es muy sencillo. Este quiero hacer el parón rápido, quiero hacer el parón rápido, es increíble, que tenga la cara dura, por eso os he dicho que los argumentos de Alejandra Rubio son de chiste, es que usas una niña de 23 años para estar en una silla, no amiga, en el momento en el que entras en el plató de televisión a colaborar, a trabajar en la televisión, el DNI se deja en la puerta, el DNI se deja en la puerta, porque estáis sentadas todas en la misma silla y todas estáis tratando los temas, no salgas con la edad, seguimos. Muy duras y sobre todo a mí, que insisto, cuando sucede esta conversación, yo la tengo para mí, la guardo en silencio, hasta que la semana pasada la propia Alejandra en este plató de televisión dice que no conoce a su nieto, a su sobrino-nieto y que no tiene ningún tipo de relación con José, y claro, la reacción de la gente, la relación sobrino-primo, perdón. Es que se agarra el argumento de que Mónica, en este caso, pues no ha dicho bien la relación familiar para intentar desprestigiarla, es que estas son tácticas, yo creo que de pato de colegio, o sea, sí, déjate el DNI en la puerta y también déjate las prácticas de pato de colegio. No, es que, claro, es que ha dicho sobrino-nieto, ya en esto, no, se refería a tu madre, hombre. No, perdón, sobrino-primo, la reacción de la gente en sus casas es, qué malas son, qué malas son porque solamente tenemos una versión de los hechos, qué malas son, ¿cómo es posible que nazca un bebé en una familia y no quieran ir a conocerlo? Y además lo ha dicho aquí Alejandra tranquilamente. Pero que yo no he dicho que no quiero ir en ningún momento, todas esas palabras no están invitadas. La semana que viene, es que vamos a ver, si hablamos, hablamos bien, yo no he dicho en ningún momento, no quiero ir, he dicho, a mí no me han invitado, ¿por qué no están invitados? Es que esto es muy fuerte, está claro que no va a ser una casa donde no te han invitado, pero hombre, si hay una relación de familiar tan excelente como estáis intentando vender constantemente desde los medios de comunicación, qué menos que ir tú, llamar a tu primo, oye, voy a ir a ver a tu hijo mañana a las 3 de la tarde, o qué pasa, que tienen que llamar a la señora Alejandra Rubio, a hija de Terelu Campos, porque es la hija de la mejor... ¿Me entendéis por lo que voy, no? O sea, Alejandra, no. En una familia nace un niño, tú eres la que llamas y la que dices, voy a ir a ver a mi primo. Es así. En un momento dado viene a decir, bueno, y me cuenta y me explica que su primo es una persona caprichosa, que ha sido muy consentido, que ha sido un niño muy mimado, y que todo eso que ha ocurrido durante muchos años es lo que ahora se está recogiendo. Y claro, cuando tú escuchas la otra parte y entiendes qué es lo que está pasando... Mónica, vamos a darle opción a Alejandra, porque efectivamente tú estás diciendo lo que Alejas... Tú dices lo que Alejandra ha dicho, pero Alejandra, ¿tu versión cuál es? Vamos a escuchar la versión de Alejandra Rubio, pero ya veis por dónde van los tiros. Alejandra Rubio no va a visitar al hijo de su primo porque, oh Dios mío, no me han invitado. Ha nacido, tú eres la que tienes que llamar. Y por lo visto lo que relata Mónica Vergara es que ha llamado por detrás, que es un niño mimado, que es un niño consentido, vamos, que ha puesto verde al hijo de Carmen Borrego a las espaldas. A ver lo que dice Alejandra. Perdón, perdón, perdón. Qué pena que tenga compañeros así, ¿por qué? Porque está filtrando la verdad. Has montado una peli de lo que dije porque fui muy clara. Yo no he llamado a José ni caprichoso, ni malcriado, ni que es el nieto favorito de mi abuela. O sea, todo eso ella no lo dijo. No, no, es que no he dicho eso por la boca. Lo único que he dicho es que José y la relación de José y Carmen ha pasado por momentos muy complicados, ¿vale? También en la adolescencia. Esto en privado, ¿eh? En una conversación, por favor, que quede claro a todo el mundo en su casa. Esta es una conversación que yo tengo en privado con dos compañeros del programa. En privado, ni en una reunión. No, no, no. En privado, en una sala, ¿vale? Para que todo el mundo lo tenga claro, para que vean cómo funcionan aquí las cosas. Sí, cómo funciona aquí la cosa, pero que es que estás, vamos a ver, estás en un programa donde esas filtraciones se han producido de forma recurrente. Aurelio Manzano, Ana María Aldón, Sergio Garrido. Podríamos estar aquí relatando la lista de los que hacen esto. Vamos, y si nos vamos a otros programas, ya alucinas. Y tú misma, en muchas ocasiones, has filtrado conversaciones que has tenido con otros colaboradores simplemente para estar en esa silla, Alejandra Rubio. ¿Qué contexto hablabas tú de eso? ¿Por qué se hablaba de eso? ¿Por qué se hablaba de eso? Porque me estaban preguntando lo del tema de José y tal, y yo no tengo ningún problema. Yo dije que han tenido problemas en la relación, porque es normal, madre, hijo y tal. Y el público, además. Que José ha tenido una época rebelde cuando era adolescente, porque es verdad, y ya está. Y hice un comentario, un comentario que es una tontería, de unos coches, ¿vale? Y le digo, joder, José le regalaron un coche a los 18 o así, lo rompió, no sé qué, y luego rompió otra vez mi abuela, tal. Que hemos sido desastres, porque yo también he sido, yo he tenido mi época de desastre también cuando era adolescente. Es que es una tontería. Y de ese comentario que yo te dije, no voy a hablar de la relación de Carmen y José, porque no tenéis ni idea, que fue lo que dije, y por favor que entre Iván Rebauso aquí, si puede ser. A ver, yo he hablado. Bueno, aquí estás buscando un poquito los aliados para que corroboren tu versión. Al final es la palabra de unos contra otros, está claro, pero lo que ha dicho Mónica Vergara, de que hablaste por detrás de tu primo con la gente, pues es verdad. Lo que pasa es que te está molestando que lo están poniendo encima de la mesa. No tenéis ni idea, no tenéis ni idea de la relación que hay entre José y Carmen. No tenéis ni idea, y eso no se va a contar en televisión. Bueno, ¿y la relación entonces cuál es? A mí lo único que me daba pena es que a Carmen se le está dejando de una forma que no se merece. Al hilo de todo esto viene la conversación de decir, oye, yo he tenido mi problema con Carmen, pero en esto la apoyo porque creo que tampoco es justo hacer sentir así a Carmen porque no es muy bien. Aquí la pregunta que os lanzo es clara. ¿Creéis la versión de Mónica Vergara sobre que Alejandra Rubio estaría rajando de su primo las espaldas? Cosa que por otro lado la propia Alejandra Rubio ha dicho que es así. Lo que pasa es que ya matiza lo que ha dicho, lo que no ha dicho. ¿A quién de las dos os creéis? Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.